Bueno, seguimos aquí, vamos ahora a penetrar los terrenos. Tenemos gran cantidad de personas en esta área. Vamos a ver con quien podemos conversar en esta tarde. Caballero, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo se siente? Francisco Álvarez, Teletoro, Canal 14. Las autoridades están allí. Señor. Las autoridades están allí. ¿Y usted, qué tipo de pregunta representa? Sugerente del día de hoy, pero no te ha autorizado, vaya allí. ¿No te ha autorizado para hablar? No. Ok. Vaya allí. Bueno, seguimos aquí, ya estamos nuevamente en los terrenos. Aquí estamos en los terrenos. Vamos a ver con quien podemos conversar. Profesora, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Todo bien? Buenas tardes, bien, bien, bien. ¿Su salud está bien? Muy bien, gracias. Ah, bueno, tengo aprendido que están por acá la gente del día de hoy. Sí, está el jurídico. El jurídico. Vamos a ver con quien podemos conversar. Aquí tenemos al coronel Jacobo. Coronel, ¿cómo se siente después de bien? Muy bien. Segunda vez que lo veo, en este mes. ¿Verdad? Claro que sí, estuve en su oficina el otro día. Eh, coronel, Francisco Álvarez. El doctor, después de cualquier declaración que usted necesite en cuanto a la actividad que se está llevando a cabo aquí. Ok. Fuera de los terrenos, ¿cómo se siente? Perfectamente. El Seibo, ¿cómo ve? El Seibo ha cambiado aquí. No he tenido chance de recorrerlo, porque sabe que salí hace mucho tiempo del Seibo. Pero tengo entendido que se mantiene en perfecto estado. Ok. Bien. Bueno, fue un placer, coronel, conversar con usted. Bueno, aquí tenemos al abogado. ¿Su nombre, vecino? Ramón Santos. Ramón Santos. Santos. ¿Qué institución representa? Somos el abogado de título dominicano, que vinimos a reconocer la asignación provisional de 100 tareas, la asignación de profesores del Seibo. Ok. Entonces ya en el día de hoy se va a proceder a entregarle las 100 tareas a los profesores. Sí, conforme a la ley 589 de reforma agraria, como una forma de contribuir a la importante tarea de los profesores en la sociedad. Ok. Tengo por entendido que había como un impase. ¿Se ha resuelto esto? No, los procedimientos legales siguen. Hay una demanda de suspensión, un recurso de casación ante un recurso de amparo que interpusó la persona que se le canceló la asignación provisional, pero eso no indica que no haya que ponerlo en posesión. Eso la justicia se va a pronunciar en su momento, pero el día de hoy sigue en posesión de sus terrenos, en este caso para que se beneficien los profesores. Ok. Entonces los animales, todo lo que está aquí en el día de hoy, van a ser guardados o se lo van a llevar por otro lugar? Sí, se lo van a entregar al alcalde pedáneo bajo un acto de inventariados y delante de todo el mundo para que se observe que era lo que había y que lo lleve a un lugar donde el lejito al propietario lo pueda retirar. Ok. ¿Es cierto que ustedes mismos van a ayudar a financiar un proyecto habitacional a los maestros? No, eso no tengo información. Bien, gracias. Continuamos. Bueno, seguimos aquí. Aquí tenemos a la presidenta de la ADP y el secretario de organización, Huascal Santana y Damas Afeble. Profesora, buenas tardes, ¿cómo va? Buenas tardes, Kikito. Buenas tardes. Nos gustaría que le pueda explicar sobre el proceso, cómo se ha sentido usted en el día de hoy, porque veo que tiene gran apoyo, ¿verdad? Sí, claro, nos hemos sentido satisfechos y contentos porque es lo que estábamos esperando desde hace mucho tiempo, que desocuparan la persona que está aquí, que tiene un ganado y ya lo hemos logrado. Aquí tú ves que está la comisión de enlace que viene desde Santo Domingo, del Instituto Agrario Dominicano y es posible que ya en el día de hoy nosotros podamos, gracias a Dios y gracias al esfuerzo que los maestros hemos hecho y a la presión que hemos hecho, que nosotros podamos tener esto definitivamente. Profesora, ¿tiene ya el financiamiento por ahí para la construcción de los apartamentos? Eso está en trámite, sí, eso está en trámite, pero todavía no tenemos nada concreto. ¿Cuántas viviendas vamos a construir, profesora? Bueno, dependiendo, porque hay muchos maestros que no tienen casa, hay otros que tienen, que sí quieren su casa, eso lo determinaremos más adelante. Supe que ustedes hablaron ya con el padrino del 6, el licenciado Ricardo Jacobo, que tiene una constructora y supe que va también a poner un granito de arena, ¿es cierto? Sí, nosotros hace un tiempo estuvimos reunidos con él y él nos dijo que estaba en la disposición de colaborar con este proyecto habitacional, pero no nos hemos vuelto a reunir por el conflicto que había acá en la tierra. Ok, ¿su nombre? Damasa Pebles. ¿Y su cargo? Presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, seccional SEIBO. Ok, gracias. Alcalde Santana, secretario de organización. Sí. Explícame un poquito sobre el proceso, Vázquez. Buenas tardes, Quiquito, y a tu programa La Voz de las Comunidades. Nosotros nos sentimos bien hoy porque estamos ya tomando posición oficial por alcalde de la región este del Instituto Agrario Dominicano, que nos ya está dando posición oficial de la cien tarea que nos donó el Instituto Agrario a los profesores de Santa Cruz del SEIBO. Es un día para nosotros celebrar aquí en el SEIBO, porque ya los medios de comunicación están aquí, pueden informarle al SEIBO de que nosotros somos los verdaderos propietarios de esta cien tarea que nos donó el Instituto Agrario Dominicano a los profesores de Santa Cruz del SEIBO. Ok, entonces, ¿dónde va a ser la celebración? No, 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 nosotros estamos celebrando tranquilos, tranquilos, ya los maestros están informados de que estos terrenos somos nosotros. Ahora viene la otra parte, lo que usted estaba hablando con la presidenta, el proyecto habitacional para los maestros del SEIBO que no tienen hogares. ¿Cuántos animales ven aquí, Huáscar? Bueno, están procediendo a eso, ahora mismo se encuentra el alcalde con las autoridades de la comunidad, contando los animales, tenemos información que hay 22 cabezas en estos terrenos que van a ser entregadas al alcalde por la autoridad del IAD, como usted puede comentar los oficiales del IAD, son 22 cabezas animales que hay en los terrenos. ¿Los maestros que tienen en su casa, qué van a hacer con ellos? Bueno, es un proyecto, usted sabe que nosotros somos alrededor de 600 maestros del SEIBO. Aquí lo que queremos es un proyecto habitacional de 300 viviendas para los maestros que no tienen, al principio que no tienen casa. Eso es lo que nosotros queremos, vivienda para los maestros, un terreno suficiente para tener nuestra casa club, área verde y todo lo que lleva un proyecto habitacional como es debido. Ok, bueno, pues gracias, Huáscar. Gracias a ustedes. Bueno, aquí estamos viendo ya los animales, lo han arrancado el ganadito, ¿verdad? Oh, que lo que es vecino, ¿todo bien? Bueno, aquí estamos viendo los animales. ¿Cuántos animales hay aquí, Moreno? Ah, pero ven, yo he portado aquí al Moreno y aquí tengo el alcalde. Señor alcalde, ¿cómo va, hermano? Estamos bien aquí. ¿El alcalde de dónde? De Santa Lucía. De Santa Lucía. ¿Su nombre es alcalde? Me dicen Ciso. Don Ciso, ¿cuántos animales ustedes tienen ya trancados aquí en el día de hoy? 22. 22 animales. ¿Y dónde serán trasladados? ¿Lo van a dejar aquí o cómo? Nos lo vamos a llevar al corral del 35. ¿Para el 35? Ok, bueno. Entonces, 22 animales entre vaca, becerro y becerrito, ¿verdad? ¿No hay algún caballo? Un caballo. Y un caballo también. Caballo, míralo aquí. Ok. Bueno, aquí están los animales. 22 animales. Y un caballo, ¿verdad? ¿Aquiel colorado? Ok. ¿Aquiel colorado? ¿Eh? ¿Aquiel colorado allí? ¿Lo van a ir a buscar? Ok, pero deja eso y amarrá. No, le voy a quitar una soga ahí que tiene. Ah, pero... Seguimos aquí con el director o la gente del día de hoy. Hemos sabido que usted va a entregar 100 tareas. Pero recuérdese que hay unas 29 tareas que estaban ocupando del despacho de la primera dama. ¿Qué pasará con esa? 26. ¿26? ¿Qué pasará con esa? Lo mismo porque usted está dentro de la misma parcela. ¿Lleva a ejecutar su proyecto? Ah, también siguen con sus 26 tareas también, ¿verdad? Claro, vigente. Ok. Ok, ya sabe. Tal vez.